El mar azul El mar azul grande e infinito Canta una nana con ritmo calmado y quieto Las olas se mueven como una cuna gentil Y la brisa marina susurra palabras tranquilas Na 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 pequeño mio El mar azul te canta una melodía Un sueño dorado lleno de peces de colores Con sirenas que cantan y tesoros escondidos El mar brilla bajo la luz de la luna Y las estrellas se reflejan en su agua profunda Las gaviotas vuelan alto cantando una melodía suave Y los pecesillos nadan felices en un mundo mágico y suave Na 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 pequeño mio El mar azul El mar azul El mar azul